A lo que siento en este día, una canción de amor es lo que vamos a cantar con Gianmarco, aquí en Encendidos y en RTP, la voz de todo el Perú. ¿Cómo estás, Gianmarco? Ah, 193. Claro, mi canción favorita, Gianmarco. Sí, hay dos versiones, ¿sabías, no? Claro. Hola, Gianmarco, ¿cómo estás? Jusco, ¿no? Jusco, ¿no? Claro. Besos, besos. Besos grandes, por favor. Gracias por el cariño. Abrazo para ti, Gianmarco. Qué lindo, ¿ah? De tiempo, te vemos cerquita. Qué lindo, gracias. La canción de amor tiene dos versiones, ¿sabías? Ajá. La del disco 20 años es una canción que me gusta mucho. Pero sí, ya son con este disco, es el disco número 17. ¡Guau, qué bárbaro! Y hoy Gianmarco nos va a presentar contigo hasta el final de tu unión, Gianmarco, con nada más ni nada menos que Mike Bahía. Sí, un hermano maravilloso. He grabado un disco que va a salir el próximo año, como comentábamos detrás de micrófonos, acostumbrándome y adaptándome a las nuevas formas de sacar música. Hemos lanzado un primer sencillo con Rubén Blades, viene este sencillo con Mike Bahía, que se titula Contigo hasta el final. Vienen más sencillos hasta fin de año. El disco sale en abril, mayo del próximo año, con más sencillos, obviamente. Claro. El disco ya está grabado. Y ahora promocionando esta canción que me parece súper alegre, que tiene un mensaje muy interesante. Este, muchas personas podrán pensar que esta canción es una canción de amor. Y sí, puede calzar perfectamente porque las personas le ponen las historias que uno quiera a las canciones. Sí, claro, claro. Pero es muy lindo saber que vas a estar contigo mismo hasta el final. Es una canción para ti mismo. Claro, con la autoestima, ¿no? Claro. Después obviamente vale la pena dedicarse a la pareja y bailar. Seguramente esta canción la van a bailar en los matrimonios, en las fiestas, en la despedida de solteros, soltera, en divorcios, en todos lados van a saber. Conmigo voy, voy a decir entonces. Contigo voy, voy sin pensar, tú para mí, yo contigo, contigo sin albur. Claro. Ya Marco, vos comentábamos hace unos instantes, quienes hemos seguido desde tus inicios, recordamos a Dumitila, una canción de amor, tantos éxitos. Tú has pasado por varias etapas de la música, del desarrollo de la industria musical, ¿no? Es correcto, sí. LP, CDs, hasta ahora directo Spotify. Fuimos los últimos en, creo que en la década de los noventa, al principio de los noventa, bueno, mi primer disco se editó en un long play. Claro. Los últimos que se hacían, ¿no? Luego obviamente el cassette, que en ese momento en los noventas todavía era importante, y luego ya apareció el CD, se acabó la cinta por completo. Claro. El sonido análogo, que ahora está regresando, gracias a Dios. Sí. Y después acostumbrarnos a este tema de la digitalización. Recuerdo que el disco, en 2008, el disco desde adentro, sacamos versión CD y versión USB. Wow. Donde la gente ponía todo el disco en un USB, había equipos en los autos también que venían con USB. Sí, claro. Sí, nos fuimos adaptando, y creo que de eso se trata. Yo creo que lo más difícil en la música, creo que en muchas carreras, pero en este caso en la música, en mi caso es reinventarme y no repetirme. Creo que es lo más complejo. Eso, Diego Marco, porque mira, no solamente te has ido adaptando a los cambios tecnológicos, sino también a las nuevas movidas musicales. Y esta fusión con Mike Bahía nos demuestra justamente eso. ¿Es difícil adaptarse a los cambios? Sí. En la medida en que te reconozcas, creo que vale la pena adaptarse siempre, ¿no? Sin dejar de ser tú. Como decía, reinventarse es interesante. No repetirse, sí, pero sin dejar de ser uno. Debo confesarte algo. Yo, ha resultado para mí muy difícil seguir corrientes. Yo intento siempre hacer lo que sale de mi corazón. Esto, por ejemplo, esta canción es un merengue. Es un merengue de pies a cabeza con ciertos colores que le puse con el charango. Ajá, claro. Pero es un merengue. La canción anterior, por ejemplo, con Rubén Blades, aún me sigo encontrando. No sé dónde ponerla, porque podrías decir que es una suerte de canción afroperuana, con ritmos afroperuanos y es un, no sé, ¿ves? Claro. Ahí está, ahí está justamente. Escuchamos la voz del gran Rubén. Dicían. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, es como, ¿dónde lo pongo? Claro. Entonces, en mi caso siempre he intentado hacer, y eso es un consejo que le doy a los chicos nuevos que recién empiezan, no tengan miedo de arriesgar. ¿Es importante seguir corrientes y tener influencias? Por supuesto que sí. La música que está de moda también es importante. Pero encontrarse en la música es un camino que no es de la noche a la mañana. Es un camino muy largo, ¿no? Y hacer siempre lo que a uno le sale al corazón. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Y sí, me he adaptado en la medida de lo posible, o he adaptado lo que yo siento y lo que yo quiero hacer a lo que está sonando ahora. Claro. Y además has hecho muchos, ahora se llama feat, ¿no? Las colaboraciones, sí. Las colaboraciones, sí. Exactamente. Bueno, lo has hecho también con los IPEG, ¿no? Sí, con el Grupo 5, eso, Elmer me llamó. Esa fue una colaboración muy linda porque ellos me llamaron en el 2011, más o menos, 2011, 2012, me llama Elmer, me dice, Gianmarco, ¿por qué no le haces una canción al Grupo 5? Nunca se echó cumbia. Le digo, no, bueno, intenté, hice una canción, se llama Rimo Mi Corazón, ellos la graban y años más tarde la grabo yo en una versión con ellos. Sí, ya tenemos, escúchale, escúchale, ¿no? Con mis besos hasta noche, es el momento que confieso que yo... Claro, y el marco siempre ha sido muy generoso también, ¿no? Hace poco entrevisté a Amy Gutiérrez y ella estaba, pero súper emocionada. A Amy también, ella. Fan número uno de Gianmarco. Amy es una persona bellísima, es una niña. Claro, que le entregaste una canción, literalmente se la brindaste. Me llamó por teléfono, me dijo que estaba grabando un disco nuevo, que se tenía alguna canción y tenía casualmente un tema muy bonito, se lo entregué y es que Amy tiene una voz maravillosa, es una niña, le digo niña porque para mí es una niña hermosísima. Claro. Es que es linda. Tan bella como también como Daniela Alarcourt, que es la voz de Daniela y gente nueva que está saliendo con unas voces impresionantes. Pero yo sí soy un gran defensor y siempre voy a pedirle a los artistas, a los nuevos, sobre todo, a los nuevos compositores que ofrezcan obra nueva. Es importante crear, la creación de una obra que perdura en el tiempo, es importante. Veo mucha gente también haciendo covers, que no está mal, obviamente no está mal, pero es interesante tomarse el trabajo de hacer las canciones nuevas. Vale la pena, háganlo, de verdad. Claro, qué lindo, lindo mensaje. ¿Por qué crees que muchos jóvenes no se animan, Jamarco, perdón, querido Jorge, no puedo dejar esta pregunta, ¿por qué crees que no se animan a crear, a componer nuevos temas? Es un poco lo que hablaba al principio, es invitar a la gente a que la música es un camino de búsqueda. Si tú vas a estar en esta carrera o quieres ser músico para ser famoso, te equivocaste. No es una carrera para ser famoso, la música es, yo siempre quise ser un músico longevo, siempre quiero vivir de la música, hay más de 100 empleos en la música, este es uno de ellos, no necesariamente, hay muchos padres que se asustan cuando los hijos dicen, quiero ser músico, dicen, uy, ¿quiere ser famoso? No, uno no está en esta carrera para ser famoso. Y la música, en este caso, desde mi territorio, es una búsqueda constante y vale la pena. La música dentro de un país como el nuestro es importantísima, es parte de la cultura musical de un país, es muy importante, por eso hablo del legado, por eso es que de repente, no sé, podemos cantar contigo Perú o La Flor de la Canela, pero ¿qué pasa con lo nuevo? ¿Qué pasa con lo que se tiene que hacer ahora, con la época de ahora? ¿Dónde están los nuevos criollos? ¿Dónde están las nuevas generaciones? Que un país necesita también retroalimentarse de lo que pasó anteriormente, pero también de ese legado, construir un nuevo camino para las futuras generaciones, a eso me refiero. Sí, claro, porque la música es finalmente el reflejo de una sociedad. Es correcto, se habla mucho. La música no solamente es la fama, la música habla de un pueblo, habla de nuestra cultura, nuestro folclor andino, del cual soy fanático, nuestra marinera, los yarabís, no sé, somos los carnavales, la diablada, el carnaval cajamarquino, nuestra música es parte de la cultura, por eso es que la creación de nuevas tendencias dentro de nuestro folclor, ya sea costas y reselva, es importante la creación. Muy bien, Gianmarco, ¿podemos cantar un poquito de contigo? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Has traído tu guitarra, por favor? Siempre. Eso, vamos. La vida me tiene andando deprisa, pero sin pena, si mi alma nos envenena es porque yo sigo cantando, yo vivo como jugando, si amamos que no sean medias, tus ojos son dos estrellas que me ayudan a seguir, contigo quiero vivir, contigo hasta que me muera. Contigo quiero vivir, contigo hasta que me muera. Contigo voy, voy sin pensar, tú para mí, yo contigo, contigo, contigo hasta el final. Contigo voy, voy sin pensar, tú para mí, yo contigo, contigo hasta el final. ¡Eso! Grande entre los grandes, ¿ah? Gianmarco con nosotros. Gracias, Gianmarco. Ustedes por el cariño de siempre, besos para Cusco, bendiciones. Eso. Abrazos amigos, abrazos para Gianmarco y que sigan los éxitos. Esta canción hay que darle like y hay que disfrutarla. Disfrutenla, vainela, dedíquenla, vale la pena.